Música Buenas tardes amigos, mi nombre es Carlos Luis Palma, soy uno de los socios del restaurante marino Patrón, estamos convenientemente ubicados en Rodolfo del Trán 196, Santa Catalina, esto está a la altura de la cuadra 15 de Javier Prado Este, en una zona comercial muy cercana a San Isidro, los esperamos a disfrutar los mejores platos como tacutacu de mariscos, como ceviche de pescado, como sudado de pescado, como el famoso sandwich de pejerrey que ya está siendo muy conocido. Patrón nace hace cuatro meses gracias a un emprendimiento de los socios, el que habla y Jaime Nogoa. Nosotros contamos con el apoyo y la participación de un reconocido chef peruano, el nombre Patrón nace de Patrón de Lancha, que es uno de nuestros proveedores, que gracias a la relación comercial y amical que tenemos con ellos, adoptamos el nombre de Patrón de Lancha a Patrón Restaurante Marino. Nuestros principales platos marinos todos son, como ustedes están viendo, el sandwich de pejerrey, el ceviche de pescado, el ceviche de conchas negras y el tacutacu, ya sea de pescado con pescado apanado o en salsa de mariscos. Entre los cursos que nos ha venido brindando mi empresa propia, les puedo recomendar todo lo relativo al flujo de caja del restaurante, costeo de platos, fichas técnicas de cada plato, así como toda la parte de control financiero, de control de gestión del negocio. Quiero agradecer públicamente a mi empresa propia, a su director Edwin Escalante y todo su equipo de trabajo, por el excelente apoyo que nos vienen brindando en este emprendimiento, con el plan de marketing, con la publicidad digital, con el marketing directo y en realidad con un apoyo profesional integral, que los recomiendo a todos los emprendedores. Si quieren disfrutar de un espectacular sandwich de pejerrey, un riquísimo ceviche de conchas negras o un tacutacu de payares, los invitamos aquí a patrón, Rodolfo Beltrán 196, Santa Catalina, altura de la cuadra 15, de Javier Prado Este. ¡Los esperamos!